Hola, soy Trisomaltis y hoy estamos en un nuevo vídeo en el episodio número 2 del modo historia del Deep Space. Así que nada, vamos a seguir por donde lo dejamos. Que tele más gorda, ¿no? Yo quiero una de esas en mi casa. Bueno, si cabe, ¿sabes? Pero tiene que ser un poco grande. Si estás ahí, vamos, coge el teléfono. Vale, mira, solo quería decirte que, digo, con mi vida, lo necesito. Tú, cuides. Vale. ¿Se te van a caer las revistas? Sí, te entiendo. Joder, mal rollito. ¿Eres Isaac Clarke? Suéltame, joder. Responde. ¿Qué es él? ¿Quiénes sois? Levántalo. Vamos. No tengo mucho tiempo, así que seré breve. Tengo entendido que eres una especie de experto en efigies. Creaste una... Yo no hice una mierda. Vuestro gobierno me obligó. Y destruiste dos, y por eso estamos aquí. Tenemos un trabajo para ti. No. ¡No! He acabado con eso. Buscaos a otro para vuestra misión suicida. Lo hicimos. Y antes de perder el contacto con ella, dijo que te buscásemos. ¿Eli? ¿Dónde está? ¿Qué le habéis hecho? ¿Dónde está? Pues vas a dar muerta. Va a tocar ayudar. Eres un gay. Vale. Venga, vamos. No, a mí me gustaba más el otro arma. Pues nada. Siempre pasan de mí, tronco. Vale. ¿Y mi otro arma? No me deja, ¿no? Ah, me lo. Ahí está. Vale, vale. Parece como si se hubiera jugado. Venga, vamos. Vale. Ya he accedido a ayudar. ¿Dónde está Eli? ¿Cuánto lleva desaparecida? Cierra el pico y ven hasta aquí. Ya hablaremos luego. Vale. Me parece buena idea. Eh. ¿Quién diablos sois? El último batallón del gobierno de la tierra. Capitán Robert Norton. Me encantado. Él es el sargento John Carter. El último batallón que significa... Me encantado también. El último es el último genio. No quedan más. Parece despejable. No quedan más. ¡El transporte! ¡Vamos! Joder. ¡Vamos, atacoche! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¿A lo que estoy parando es humano? Vale, no le voy a amalar. ¡Ahí está! ¡Matrémoslo! ¡Una! ¡Eeeeh! ¡Pero! ¡Pero aquí toda la gente se inmola o qué! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Corre! ¡Camo la puta! ¡Camo la puta! ¡Camo la puta! ¡Aquí hay munición! Vale, vale. La tengo, la tengo. ¡Me cago en tu...! ¡Puta madre! ¡Recarga! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Venga! ¡Uno menos! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Gracias por la munición y tal! ¡Muy útil! ¡Me gusta! ¡A ver! ¡Coño! ¡A ver! Es que yo los postos de tercera persona no, eh. ¿No se puede saltar? No. No, no se puede saltar. Bueno, pues vamos. ¡Eeeeh! Ese es de mi equipo, ¿no? ¿Pero qué? ¡Esto tío! ¡Que te vengo! ¡Norton! ¡Son uniólogos! ¿Por qué intentan matarnos? ¡A ti! ¡Intentan matarse a ti! ¿Qué? ¡Tú sal de ahí! ¡Y cierra el pico! Esta gente se mola todo, eh. O sea, con tal de... morirse... Ellos no aprecian su vida. Yo sí, pero ellos no. Esto tío... ¿Esto cómo se abre? No, así no. No se abre directamente. Es así de útil. Sube. Me parece una buena idea. Sube. No corras, eh. ¿Para qué? ¿Quiénes son esos? ¿Por qué quieren matarnos? ¿Por qué quieren matarnos? ¿Su plan? ¿Una profecía apocalíptica basada en las efigías? ¿Convergencia? Sí, Eli cree que puedes detenerla. ¿Ella ha desaparecido y os han seguido? Sí, ve al tejado del edificio de Treasure Corp. Despervenida de la sanción. Ah, ¿qué es eso? Y para recuperar la estabilización. Rente con... Hostia. Me gusta, vale. ¿No hay un botiquín de estos? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. ¿Y esto? No hay un botiquín de estos? No hay un botiquín de estos. A ver. Eh, voy a ver que si aquí hay algo. No sé qué he cogido, pero vale. Vale, botiquín de estos. Vale, vale, vale. Con la B, señores. Pues si no, nunca habéis jugado esas cosas. Venga, ábrele. Yo apunto siempre, por si acaso. ¿Qué te hablas, coño? ¿Ha visto a este hombre? ¿Dónde está? No lo sé. No lo sé. Pero, ¿por qué se gastan tan rápido las malas estas? No he fallado. Ah, que no ha muerto, ¿sabes? Vale, ya sé por qué se gastan tan rápido. Porque yo soy un puto malo de mierda y no sé apuntar. Principalmente. A ver. Joder. Uy. Tú. Estoy divertido. ¡Ve, ve, ve! ¿Qué dices? Tóca de la polla, pero si no me ha acercado. A ver, te creo, te creo. Mierda. Estoy en la autopista. Pues haya el modo de cruzarla. Son vehículos no tripulados. No frenan ante nada. Mi unidad de estabilización. Jugamos más lento, ¿sabes? Ralentizaré el tráfico y cruzaré. Juraría que he utilizado la estabilización en esa roda, pero no sé qué puede hacer. ¡Hostia! Bueno. Puedo pasar. Vale. Me cago en tu puta madre. Vale. No hay que disparar. Es que soy medio tonto encima. Cambia de arma. Ah, me gusta, me gusta. Porque tiene... ...pendiente de parras, ¿esta? No me gusta. Hostia. No me gusta. La era del hombre se acaba. Somos demasiados. Y los recursos se escasean. Las corporaciones a las que habitan yo confiamos en el mundo. No. Puede ser tan hondo. Me ha gasto algo que no debería gastar. ¿Tenete una bala en la cabeza? ¿Te callas? No. La pantalla debe ser de... 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 De yo qué sé qué. Pero no sé a romper. No. ¿Qué creen? Si seremos uno. Muridos. Norton. Esto no es busca y captura. Es una masacre. Ah, lo has notado. Pero ¿por qué derrocar al gobierno de la tierra? Titanic cree que los experimentos con las efigies son una herejía. ¿Te imaginarás lo que opinas? ¿Has llegado al punto de extracción? Estoy llegando. Y se me apuntan las puertas. Es una manía que tengo. Me he ganado con el techo, ¿sabes? Pero ¿cuándo está subiendo esto? Como no hay ventana. Joder. ¿Por qué siempre me tienen que pillar a mí? A mí no me coge trop. Bueno. Bueno. Isaac Clarke. El hombre al que andaba buscando. No malgastes energías. Estarás muerto en pocos minutos. Levántalo. Pues nada. No veas una cosa. Mira. ¿Ves eso? Es un laboratorio de pruebas de efigies. Los hay en las principales colonias y bases. ¿Qué quieres de mí? Como parte del programa de pruebas de las efigies, tú ayudaste a crearlas. Y hoy, Isaac, tú serás testigo de cómo las libero. No. No. Nos matarás a todos. La muerte es solo el comienzo, Isaac. La naturaleza es un tonto. Yo te lo digo en serio. En todos los de este juego, piensa en poco. Y ahora te unirás al ciclo del renacimiento. La gente esta tiene que ser mi imbécil. Te tiene moscas, tío. ¿No le da un poquito de asco? No, no le da asco. Es que es el más mejor, ¿sabes? Soy Jesús. Está en línea. ¡Eh! ¡Mierda! No, 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 no. Mal rollo. Mal rollo. No rompas eso. No, no, no. No. ¡Pon la puta! ¡Tu puta madre! Esa simplemente voy a atinar, hostia, ¿eh? A lo mejor te gusta y todo. Me vamos en la puta. No, no, no. ¿Qué tal si corres? ¿Qué pollas es esto? Pero... ¿Dónde tu puta madre? No, tú no te mueras. ¡Joder! ¡Que dispara a las extremidades! ¡Claro! ¡Si tienen 30, ¿qué quieres que haga? ¡Pon la polla, tío! ¡Que dispara a las extremidades de los enemigos! Pero esta gente es medio imbécil, yo creo. Mal rollo. Bueno. Seguro. Pisa cadáveres para... ¡Qué asquito, tío! Mira, tío. Me hace un susto, cabrón. ¡Hija de puta! Vale, más estabilizador. Una batida que no te da nada, lógicamente. Bueno, 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 bueno. ¿Cuánto me... ¿Cuánto íbamos grabando, por cierto? Pues creo que lo voy a dejar aquí exactamente, en esta puerta. ¡Ciérrate! Creo que lo voy a dejar en esta puerta. En esta sala de aquí, con... Con esta munición. Y... Nada. Bueno. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos quedamos aquí, entre estas dos puertas. Para continuar en el episodio 3. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, favoritos. Suscribiros a mi canal si todavía no lo estáis. Cualquier cosa en los comentarios. Nos vemos en mi próximo vídeo. Y hasta otra.